bueno pues aquí estamos de vuelta ustedes siempre estén en la sintonía de canal 10 televisión y vean lo que tienen que contarles nuestros anunciantes que es de lo que vive esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte bueno yo me iba a publicidad diciéndoles que íbamos a hablar de encina pero antes yo quiero hablar con ustedes contarles 22 informaciones primero hablemos de la aplicación de la ley de dependencia y del sistema de dependencia que hay en el archipiélago tenemos testimonio de natalia que es familiar de una persona con alzheimer que necesita atención las 24 horas y que tiene esta denuncia pública que hacer mi padre lleva seis años enfermo de alzheimer de cuerpos lewis y para el que conoce la enfermedad es una enfermedad atroz y nosotros estamos ahora mismo viviendo en la desesperación nos sentimos abandonados por las instituciones públicas porque aunque pongan mil reclamaciones envíe correos mande informes médicos haga todo lo que pueda ni me contestan ni me hacen nada me ignoran simplemente sólo me dan tres duchas a la semana que es total y absolutamente insuficiente estamos desbordados con esta situación mi padre necesita ayuda 24 horas al día y nosotros estamos tristes nos sentimos tristes estamos rotos por no poder atenderle bien porque simplemente no nos da la vida ni los recursos económicos para poder hacerlo hay muchos días que ni siquiera podemos sacarle de la cama hay días que no come no bebe las noches son un infierno luego cuando tiene movilidad se escapa o no para quieto con las alucinaciones muchas veces pasa horas solo porque mi hermano tiene que trabajar para pagar los gastos y yo voy a la universidad por poner un ejemplo de las alucinaciones que tiene un día nos la encontramos colgando de la verja de la comunidad porque según él en la casa había gente que quería matarlo en otra ocasión tuve que bajar rapidísimo de la universidad porque estaba en casa y decía que había gente con cuchillos en la casa y se si puedo contar millones millones de situaciones y si empiezo no termino es indignante que nos estén ignorando de esta manera llevamos tres años esperando por dependencia y más de un año esperando por un centro psicológicamente no podemos más está acabando con nosotros tenemos mucha impotencia ante esta situación porque estamos sufriendo nosotros y él no podemos más necesitamos ayuda ya pero urgentemente pues esto es lo que nos contaba natalia acerca de la situación que vive su familia ella nos pedía que contáramos que es su hermano el que se hace cargo de todos los gastos de su padre y de los gastos de ella para que ella pueda acudir a la universidad nos contaba que sólo reciben asistencia tres veces a la semana con tres duchas para para su padre que tiene un grado de dependencia muy alto bueno queda hecha esta denuncia pública en esta edición de la tertulia de canal 10 y vamos ahora con otra denuncia pública que tenemos que hacer nosotros porque el observatorio de delitos informáticos de canarias nos ha contado que durante el 2019 ha aumentado significativamente los delitos en internet en el archipiélago según datos del gobierno de españa canarias es la octava comunidad del país con mayor número de cibercrímenes hablamos con sergio díaz que es el director del observatorio de delitos informáticos de canarias que nos habla acerca del aumento de los delitos y también de facebook y su tolerancia con las páginas que alojan archivos de pornografía infantil en el archipiélago desde el observatorio de delitos informáticos de canarias continuamente llevamos trabajando en medidas preventivas y de sobre todo de concienciación para que los ciudadanos estén totalmente informados de todas las metodologías que están ocurriendo con a nivel de internet ya que existen muchos fraudes y estamos todos expuestos las metodologías en sí son más sofisticadas delincuentes se ha dado cuenta que a través de la red es muy fácil ganar dinero y bueno implica poco trabajo y sobre todo mucha remuneración según el estudio del ministerio del interior en este último informe del 2019 los datos más llamativos sólo los de los fraudes no esas estafas que todos conocemos que se dan mucho a través de de internet pero no debemos descartar que existen también otro tipo de delitos muy llamativos como son los temas de extorsión las amenazas las calumnias el fraude informático las falsificaciones y en sí también hemos detectado bueno lo que está relacionado con la pornografía infantil que creo que ahí hay que trabajar mucho más en la prevención si las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya han advertido de que desde que este tipo de contenido se mueve mucho a través de las redes sociales nosotros por nuestra parte pues también hemos detectado un gran aumento sobre todo en este en esta época de pandemia en el cual se bueno se crean perfiles falsos se crean grupos se suben imágenes y se comparte este tipo de contenido ya no sólo imágenes sino también audios y vídeos por lo tanto el facebook necesita también más medidas de seguridad dado que las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden estar dentro de cada cuenta o de cada grupo de personas entonces por lo tanto desde el observatorio recomendamos siempre prudencia y que hoy ante y si ven en cualquier tipo de de esta actividad pues bueno ponerla en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado esto es lo que nos contaba a sergio díaz el director del observatorio de delitos informáticos de canarias nos decía que en esta pandemia han aumentado los delitos en el en el archipiélago y no sé si algo muy claro nadie te va a dar nada gratis en internet ojo con las estafas de posibles viajes ojo con las estafas bancarias tu banco nunca se va a comunicar vía mail contigo para pedirte claves ni nada de nada eso 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 es de primero y es básico y otra cuestión es la tolerancia que abordaba la tolerancia que tiene facebook con según qué cuestiones censuran muchas cuestiones muchas cosas pero por ejemplo se le está dando cabida a distintas páginas y grupos en los que como decimos se trafica con archivos de pornografía infantil según nos cuenta el director del observatorio de delitos informáticos de canarias bueno nosotros ahora hablamos de otra cosa aquí chicos cambiamos le vemos un poco el la vibración aunque no sé hasta qué punto porque vamos a hablar de encinas y del sidemat veíamos a la oposición en el cabildo estos días contarnos que se va a cerrar el programa encina y que además se cierra también el sidemat que muchas personas trabajadores de estos dos servicios públicos del cabildo se van a ir a la calle al tiempo veíamos a la consejera de acción social del gobierno del cabildo de tenerife marian franqués del partido socialista en una entrevista en el diario de avisos hablar de mortadela por donde por donde empezamos sinceramente que cuando uno gobierna y cambia el gobierno del cabildo porque ha cambiado o sea antes había un presidente nacionalista de derecha y ahora hay un presidente socialista eso es así hay cosas de colisión canaria que había que cambiar por supuesto y esta es una marian franqués ha dicho una cosa clara y es que se van a mantener los puestos de trabajo son mentiras bueno cuando cuando toque cuando toque bueno pues cuando toque yo sé que yo sé que han habido cartas de despido eso todo lo sé porque además tengo gente mentida en encina que conocida mía dicó además pero marian franqués sigue manteniendo y su equipo de que van a reorganizar a los trabajadores decir los irán cambiando de sitio porque digo esto eso porque es una petición del psoe sólo cambiar encinas no en el debate de la anterior legislatura el debate de gestión del cabildo todos excepto coalición canaria votó a favor de que había que reorganizar la encina y que había que cambiar palabras textuales del partido popular la fiesta de la mortadela la fiesta de mayores de la mortadela y ahora yo después le cito cuando salida conteste yo le cito en que es que es que consejero lo dijo del pp en qué medio de comunicación salió que lo digo ya en la agencia f entonces sinceramente ahora lo dice lo mismo marian franqués en el diario de avisos quiero decir con esto está claro que hay proyectos que si nacen de un partido por zona fina es un partido son evidente los que conoces están afiliados a coalición bueno está el sobrino de fray medina porque conoce con los que tú conoces edicó están afiliados a coalición no vale pero está sobre no de fray medina y algunos miembros de la lista de la gente de un sitio verónica que no estoy diciendo eso no sí porque han dicho que el clientelismo de colisión canaria te pregunto los que tú conoces son de coalición pero déjame no déjame contestarte naturalmente el sobrino de fray en un hijo un hermano un primo de carlos tiene derecho a vivir y tiene derecho a estar y han hecho procesos han hecho exámenes yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo en ningún momento de que no tengan derecho ahora bien que todas las fuerzas políticas en el cabildo en la legislatura pasada toda la exclusión de colisión canarias votaron a favor de la organización una semana después miren dónde está el meollo de la cuestión se rompió el voto del grupo de gobierno porque el suelo votó a favor de la propuesta de derecho pero no te vayas ni siquiera la legislatura pasada pero claro coalición estaba hablando aquí también de del caso del ayuntamiento de santa cruz no con personas que se supone que van a dedo eso no no pero eso es que por cierto déjame aclarar una cosa pero déjame aclarar una cosa primicia esto va para otro presentador primicia es cuando uno tiene una información y la da primero exclusiva es cuando uno tiene una información y no la tiene nadie más y otra cosa es tener un documento en primicia pero es que yo quiero que ustedes sepan que él hace una semana el primero que habló de julio cruz y donde saltó la liebre fue fue aquí en esta tertulia con ver hoy con y con lázaro vale entonces si exigimos que se nos cite cuando tenemos todas esas cosas pues yo les aclaro a ustedes espectadores que aquí estamos aquí aquí sí que estamos al al quite y no vamos al rebufo de las informaciones de un informe referencia del partido popular que no se vaya al mandato pasado que venga este mandato donde se aprobó por unanimidad incluso por el partido socialista con coalición canaria además fue una moción presentada por coalición canaria donde una unanimidad de todos los partidos políticos presentes en el cabildo donde lo que se acordó era la continuidad del programa como tal la continuidad del programa como tal ampliándolo para poder llegar a los mayores que no salen de su casa y bueno de alguna manera llegar a una asistencia eso es lo que se acordó originariamente donde no se iban a tocar los puestos de los trabajadores porque independientemente de que todos incluso el partido popular hablaba de las fiestas de la mortadela por el uso político que se le daba un proyecto que es un proyecto que era bueno vale lo que sí dijimos también y esa es la parte que no está contando nosotros lo que no queríamos convertir la fiesta de la mortadela en la fiesta del chorizo y resulta que la fiesta del chorizo se estaba empezando a dar porque por primera vez en la historia a través de encinas se pagó escúchame una cosa se pagó una un traje de reina para participar y hacer competencia a las entidades privadas en la gala de la elección de la reina de las mayores y también a cinco mil mayores se los trasladó a la para que participe pero no estamos hablando de lo que me parece grave que intenten de comparar un traje que se ha comprado para una persona para que participe en un acto a la fiesta de la mortadela que va a dirigir aquí lo importante estamos hablando de los trabajadores tanto de encina que llegaban y han estado trabajando durante esta época de crisis sanitaria directamente llamando a los mayores de sus asociaciones a través de que empresa y deco es la contratadora de la empresa contratantes y deco son trabajadores y deco y deco es una empresa de cabildo una empresa del cabildo que prestaba esta esta encomienda de la gestión de los mayores en asociaciones de vecinos traslados y demás bien entonces lo que se ha hecho por parte del cabildo de tenerife es terminar la encomienda de gestión se les dijo a los trabajadores que van a pasar de la empresa pública y deco a la empresa pública sin promes eso es legal a ver eso es lo que decían que se podía hacer pero al final con él al amparo del cob y han dicho que no que van a reconducir a convertir en otro en un programa absolutamente distinto novedoso ampliable maravilloso que va a llegar a todo que va a llevar a todos los mayores y entonces lo que han decidido es finalizar la encomienda de gestión con ideco con lo cual estos trabajadores ahora mismo están en situación de les han puesto en vacaciones remuneradas les han cortado los teléfonos y demás y han iniciado el expediente de regulación de empleo para despedirlos por 20 días por año bueno aquí queda un largo trayecto en el sentido de que bueno pues ahora está estos trabajadores están en esa situación de que efectivamente ya no tienen contacto con los mayores porque se le ha cortado toda línea de comunicación se está diciendo por parte del sobe prácticamente que no tienen formación y eso es muy cuestionable porque tienen titulaciones y demás y entonces a mí lo que no me parece correcto primero que hayan dejado a los mayores sin asistencia segundo que acaben con todos puestos de trabajo alegando bueno pues poco menos que los trabajadores no tienen formación y señalándolo como si sólo perteneciera a un partido político cosa en la que estoy totalmente en contra porque la diferencia entre los partidos significa la gestión es en un servicio que se prestaba a los mayores y que es muy valorado por los mayores pero si tú lo que quieres gestionar gestiona para que ese servicio no se convierta en un en una en un tema político en un arma política lo que no puedes es destruir y dejar sin ningún tipo de gestión esa gestión que se ha realizado con los mayores porque eso sí 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 vale valentín como estoy yo aquí en medio la escalera que no sé si subo si bajo porque no además las compañías están aquí en el cabildo y tienen más información directa de ese expediente y de esa circunstancia a mí lo que me parece es que aquí no se ha adoptado un principio de proporcionalidad es decir se suprime yendo a lo elemental y además como su ingeniero y para mí uno más unos dos o sea no no me suelo liar mucho cuando cuando saco conclusiones me da la sensación de que se ha suprimido un proyecto y no hay alternativa y cuando tú cortas una carretera y no preparas un bypass para que se desvíe el tráfico pues da la sensación de que ha dejado el tráfico colapsado totalmente entonces no sólo estás dejando en una situación de indefensión a esos trabajadores además el sindicato lo lo denunciaba porque no se había convocado el comité de empresa y no se les había reunido parece que ahí ha habido ha ido una actuación un poco deficiente por parte de la administración y después por otra parte también nos ofrece alternativa a esos usuarios es decir es lícito que el que gobierna porque independientemente de que aquí haya una disputa política que es obvia y evidente entre coalición canaria y psoe y el pp de por medio pues digamos que están ahí en medio porque se han sido oposición en ambas en ambas legislaturas lo que no hay es una alternativa y aquí lo que ofrecer es alternativa y es de verdad y es verdad que si al suprimir este proyecto se hubiera sacado una alternativa automáticamente es lícito es lícito que el que gobierna quiere también establecer su impronta y que quiera establecer su programa o su idea de gobernar porque el que gobierna tiene que gobernar y tiene que tomar decisiones aunque sean polémicas el problema está no presentar una alternativa ante una decisión es muy sencillo es uno uno dos es verdad que han permitido o han generado que se que se produzca este debate público porque también a los usuarios les genera incertidumbre y yo que he estado en algún ayuntamiento durante algún tiempo reconozco que era un proyecto que atendía a muchos usuarios y vamos a hablar de los usuarios de las personas que es lo que no ha ido a hablar aquí no ha ido a hablar de cómo afecta esto a las personas sobre todo a personas mayores que están en la etapa de su vida en la que necesitan tener esparcimiento y tener actividades y les genera incertidumbre no digo que no se vaya a hacer ojalá que se haga porque creo que los políticos estamos para buscar soluciones y aportar soluciones aparte de tirarse los trastos porque esto también es un debate mortadela no mortadela que ha habido mortadela pues si algunos bocaditos mortadela no vamos a negarlo porque no eso no pero la realidad de los mayores no realmente eso no pero no sólo en este ámbito no pero yo creo que debemos de yo creo que yo creo que debemos debemos de poner el debate al nivel que se merece en congruente está diciendo que no se debe hacer eso y después dices que si han habido un par de bocadillas mortadela porque el que gobierna siempre piensa en clave política y en clave electoral y eso hasta cierto punto podemos decir que está lícito pero vamos ahora a poner el debate donde tenemos que poner lo que es una alternativa que se que no se ha puesto sobre la mesa que hay que buscar una solución pero en primer lugar tengo que corregir dos cosas y que hablamos de los usuarios de hecho los usuarios son los más importantes tanto para el partido popular como para los las personas que están apoyando a los trabajadores porque al fin y al cabo ellos han estado dando una asistencia durante durante todo este periodo de comida y previo respecto a las fiestas de la mortadela evidentemente el proyecto o sea hay que distinguir lo que era el proyecto y lo que es el proyecto con los con los con los mayores a el uso que se podía dar de cuando sabían actividades con los mayores donde cierto es donde cierto es que sólo se convocaba a los miembros de coalición canaria y poco menos que a los miembros del partido popular y te lo hablo y ahí ahí con todo el cariño me parecía muy mal que no se convocará ni a los miembros del partido popular cuando estábamos en el gobierno en el ayuntamiento de santa cruz de tenerife y en el cabildo de tenerife exactamente lo mismo con lo cual se convertían en unos actos con unos actos que eran definitoriamente políticos porque sólo estaba un color y hay que distinguir muy bien una cosa es que se quiera cambiar para que no se puede utilizar a los mayores en ese tipo o que no tengan que recibir los mayores ese tipo de información nunca bajo ningún concepto y otra cosa es el proyecto y nosotros lo que defendemos es el proyecto y defendemos el trabajo de esta gente que independientemente de la biología que traiga de su casa no dejaban de hacer un buen servicio y los mayores estaban contentos con ese servicio y en ese sentido es por lo que hay que proteger el proyecto en china y por lo que hay que mejorarlo aquí se ha mentido pero es que se ha mentido en todo momento a los partidos de la oposición a los propios trabajadores porque siempre se dijo que no se iban a perder los puestos de trabajo sino que cambiaban se subrogaban en otra empresa es mentira o sea ya directamente se ha iniciado un expediente de regulación de empleo con despidos despidos a 20 días por año que el partido socialista está muy en contra del estatuto de los trabajadores y de los despidos pero son los primeros que lo usan pero además lo usan incorrectamente en el sentido de que un despido objetivo por causas objetivas también las contrataciones que se han ido realizando durante todo este tiempo han convertido a esos trabajadores indefinidos entonces hay que hay que hay que hay que hay que no para los asuntos pero porque ya no nos quedamos ya así y tienen que ir preparando sus cáscaras y sus aguacates que los tiros van a ir por están de acuerdo con que no se puede politizar y lo estamos hablando con un caso de esta de denuncia de persecuciones que no se puede politizar muchas cosas no olvidemos que todos que hemos toda la política ha usado cosas para todos porque si no no harían presentaciones como hacen todos los todos los partidos políticos vale se nos haría el proyecto con las personas que llevan los proyectos y no aparecerían políticos con lo cual si esto es una cosa que se ha iniciado con coalición canaria es normal que coalición canaria esté ahí eso no quita que esté dando la razón en el sentido que no podemos utilizar eso para politizar según que programa pero esto no se ha politizado avisa en la fiesta al muerto de la lo acusan además a un evento que se hacía en el recinto de feriar poco más que nosotros le damos la comida a los mayores no pues para los que no conozcan la actividad de ancina una de las cosas que piden son encuentros en generales con todos los mayores de toda la isla vale en el día sobre todo de las fiestas de que por cierto carlos fiesta 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 que los propios mayores llevan su comida y colección canaria gasta cero cosa diferente lo que hizo franquet que a través de ancina con dinero público paga una reina para poner el programa ancina por detrás y hacer propaganda política eso es lo diferente porque volvió a la isla ha gastado ni un euro en mortadela y bobería eso lo es toda esa comida la llevan los mayores y demás por cierto cuánto a ver cuánto chorizo cuánto mortadela se van a gastar con 150 mil euros que han puesto de propaganda en presidencia hay cuántos bocadillos de mortadela se pueden comprar que lo sólo ha probado el cabildo es un punto número uno de la película con respecto a eso que efectivamente con mis compañeros es en esas cosas que lo realmente importante y lo que duele es las mentiras reiteradas por parte de frank y de pedro martín vale que en un acuerdo plenario por todos los partidos políticos se dice reforzar el proyecto ancina bueno perdón punto número uno agradecer el gran esfuerzo y el magnífico trabajo de estos trabajadores de ancina que están preparados profesionales lo primero que hacen es echarlo porque los han echado y luego mentir porque ahora para justificar eso es justifican que no tienen formación cuando ahora los trabajadores tienen lo que no se puede denigrar las personas en el acuerdo en el acuerdo y en el programa electoral que lleva el psoe reforzar el programa ancina reforzar el mancina no eliminar el programación por supuesto que cuando uno gobierna puede cambiar los proyectos como se lo llama pedrina como si lo llama pedrina que mira qué casualidad que ahora confirman que efectivamente que no se ha quitado los programas sino que el nombre porque está vinculado con carlos alonso que es que entendible pero si yo no espero y termino si tenía me mandado ningún tiempo entendible que para intentar diferenciarse de cambio lo que no es entendible es que echen a 75 trabajadores de ancina y del si demás vale y que le dejen sin ninguna alternativa a los mayores que llevan más de dos meses confinados y no le están dando ningún tipo alternativa envejecimiento activo les importa un bledo esto es puro partidismo y con lo del sistema igual pero no y con lo del sistema igual es decir con el sistema en la reforma y en la mejora del litoral de santa cruz de valleseco está previsto que el sistema se arreglara para seguir prestando un servicio que es un servicio que le presta es un servicio además de bajo coste para que la gente pueda acceder libremente a actividades marinas además que forma a niños de los colegios de los institutos y demás y hace una serie de actividades que ahora lo que no es de recibo es que tú no gestiones que tú digas no el edificio el edificio no lo vamos a abrir porque es que el edificio no lo vamos a arreglar también de ideco también es curioso porque realmente el edificio está un poco oxidado no tiene problemas estructurales porque además han intentado manipular informes técnicos para que sean negativos cuando no hay ningún problema estructural y eso lo dirá los cáscaras de plátano que les iba a decir llegamos a los 25 minutos lázaro cierra con un titular contundente es cierto que no hay alternativa marian franque ha dicho que hay un proyecto que se va a presentar nos vamos cinco minutos a publi vale nos vamos a ir a publi les voy a dar cinco minutos del siguiente bloque que es el de la entrevista para que de las cáscaras de plátano y todas esas cosas por eso les pido brevedad porque nos vamos ya a publicar hay un proyecto que lo va a presentar maría franque dice que no se ha presentado porque estamos en fase estamos saliendo de una pandemia que yo creo que el gobierno de canarias dice que posiblemente el archipiélago salga antes a la normalidad no bueno menos nada el ocio nocturno que por ahí no bueno como yo ya soy mayor y ya salió todo lo que no se vayan las cosas no es cierto que se vaya a echar a la gente y que a mí que el partido popular de que es mentir lázaro no mientas porque tienes a 67 trabajadores que saben que hayan tenido un acta donde ya los están le están diciendo que están en un expediente de regulación de empleo no que el partido popular pero no puedo perder el partido bueno pues cambiamos de asunto vamos con las cáscaras de plátano y los aguacates de oro que empiezo por ti que te tengo solo una cosa va a haber proyecto alternativo en china va a llegar a más del 3% como llegan la encina según los técnicos del propio día o sea los propios técnicos que no son políticamente de nadie y no manipulan con la venga con la cáscara que estamos viendo que estamos viendo con la cáscara de plata no es la utilización de la extrema derecha yo diría ya estamos viendo un recorte de prensa donde utilizan el asesinato de gabriel para sembrar la xenofobia el racismo contra las personas de color o sea solo ha hecho voz esta semana entonces es algo que parecen demócratas y no lo son lo tengo clarísimo no lo son porque no es abascal que abascal sin acabo una ovejita sino lo que tiene detrás de abascal es es tremendo y es peligrosísimo o sea son el fascismo puro y duro porque utilizaron colgaron la foto de anna julia la que asesinó a gabriel y diciendo que ese era el problema que no se manifestaban contra cuando mataba al niño a gabriel y si por el tema que ha pasado en eeuu y eso es crear la xenofobia pura y dura y el racismo entonces con esto yo creo que la cáscara de plátano está más que justificada y aguacate de oro pues claro al presidente del gobierno de canarias que a pesar de todos los problemas que ha tenido a su equipo de gobierno es porque también es cierto que han visto no gobierna sólo tiene a román rodríguez tiene dos miembros menos tiene a casimiro sí pero bueno la próxima semana y han hecho un trabajo increíble han luchado han tenido otros problemas yo le dije el otro día porque me lo vi le dije ya solo falta que el teide explote para que tengas las crisis completas es cierto se lo dije y me hice calles ha salido en todas bien ha gestionado lo del tema del hotel del sur lo ha gestionado él junto con la consejera y ha salido súper bien y hemos sido modelo en el tema del cobi y desde luego no es que lo diga láser o león que está claro que su opinión no objetiva porque soy del partido que tengo uso de razón me sabía los nombres de los power rangers y de alfonso que reflete gonzález pues en este caso lo dice incluso la propia derecha en mi pueblo gente de derecha es clarísimo y soy después con el presidente del gobierno de canarias y que han aceptado y sí que es un gran presidente bueno pues ahí están láser o muchas gracias por estar con nosotros en la finca san miguel lo vemos el jueves que viene valencia no te cabrías conmigo que yo no te corte el favor de la batalla bueno don valentín cáscara de plátano que es lo que estamos viendo los espectadores de plátano va para el ministerio de el ministerio exterior y en este caso a la ministra gonzález laia hablamos del sáhara el sáhara sí el otro día en un tweet en un tuit que publica la propia ministra en el día en el que se conmemora la fundación o la creación de la unión africana publica el mapa de áfrica con todas las banderas de los países obviando la bandera del sáhara occidental y ella es parte de marruecos entonces no la dejan en blanco la dejan en blanco y dentro del mapa dejan la bandera del sáhara occidental que es una república que reconoce no sólo las naciones unidas sino su derecho a la autodeterminación y además reconoce a españa como potencia administradora las resoluciones de las naciones unidas entonces en ese tweet se le ha pedido a través del congreso a través de nuestro diputado pedro que vedo que aclare esa situación y que y una rectificación porque entendemos que puede ser un signo de debilidad ante las ante las presiones que marruecos está ejerciendo ante el estado español y creo que eso lo hemos olvidado pero aquí lo que esas presiones creemos que esas presiones no pueden surtir efecto y no puede y no se puede ante una declaración de una ministra aunque sea en twitter aunque sea un mapita que haya puesto allí que no pongan la bandera del sáhara occidental el día que conmemoran el día en el día de áfrica y que conmemoran la creación de la unión africana entonces bueno se les ha pedido explicaciones y de ahí pues la cáscara de plátano que les estamos dando genial y tu aguacate de oro pues mi aguacate de oro va para para el sector primario va para las mujeres y hombres que durante durante todo todo este proceso que hemos visto de confinamiento han estado dando un paso al frente a nuestras mujeres y hombres del campo han seguido bregando en nuestros campos para abastecernos de alimentos en momentos donde hay una cantidad de variedades de papas de tenerife cuando yo voy a la venta a comprar que me da un gusto han impulsado han sido partícipes del incluso al comercio cercano que es lo que tenemos que hacer consumir local y de ahí mi aguacate de oro para ellas y ellos porque porque además han dado un paso al frente en el momento en el cual podía haber alguna algún miedo de desabastecimiento han salido al frente decir aquí estamos nosotros vamos a seguir produciendo para ustedes y vamos a sobre todo calidad y cercanía en el norte de esta isla que no recuerde recuerden ustedes que no hace mucho vimos un vendaval lleno de incendios y un vendaval calimoso con fuego incluido que destrozó y aún así han salido siempre han dado un paso al frente y de ahí mi reconocimiento porque hay que seguir apoyando nuestro comercio local a nuestro nuestro sector primario y efectivamente es algo que de lo que no hablábamos etcétera etcétera pero todo esto nos sirve para que aprendamos que tenemos que ser sostenibles de verdad y la sostenibilidad pasa porque nosotros produzcamos nuestros alimentos como antaño y que incluso llegue lleguemos a exportarlos no es lo que tenemos una oportunidad de oro como el aguacate de impulsar ese comercio y esa producción local aquí en el verde donde está la vida pero tu cáscara de plata muchas gracias valentín muchas gracias pero no bueno pero cáscara de plata no que estamos viendo en estos momentos estamos viendo al presidente del cabildo de tenerife elegido una bonita foto una preciosa foto de pedro martín que es cómplice de lo que está haciendo maría franquette y lo que está haciendo la consejera concepción rivero con todos los trabajadores de ancina y los usuarios que no están teniendo que los han echado a todos los trabajadores en china y los del sistema estamos hablando de 75 familias vale en estos momentos de crisis la peor crisis de la historia y parece es incongruente que estemos hablando de planes de reconstrucción socioeconómica sabes de intentar fomentar el empleo con tal con tantos parados que tenemos ahora mismo y él se dedique a echar 75 personas de manera poco transparente engañando totalmente con con acuerdos plenarios por todas las partes los partidos políticos diciendo de reforzar ansigna mintiendo con el 3% cuando realmente hay 7 140 y pico mil mayores en la isla y este programa llega a 50 mil mayores a más de 50 mil mayores con lo cual es otra mentira más y por la parte del sistema lo mismo una falta de transparencia total el 26 de mayo le dan una carta le envían un correo a los trabajadores del sistema diciéndoles que bueno que todavía no han abierto porque están desinfectando las instalaciones que no se preocupen que vayan programando y demás de hecho a los cursos de verano de hecho tenían inscritos en los cursos de verano como todos bien saben de iniciación de vela de piragüismo y demás bueno pues el 29 le llega a los usuarios que van a cerrar totalmente si demás y la excusa que es otra mentira otra mentira es que hay un informe técnico diciendo que el edificio y la instalación están ruina eso es eso es faltar a la verdad cuando la instalación es verdad que tiene problemas de mantenimiento que bien ya podían haber aprovechado en estos dos meses que en un estado de alarma se puede contratar bueno los decretazos que hemos visto de pedro sánchez pues pues pueden contratar para hacer se habría podido elijar el sí demás se saca la consejera dos fotos de una valla y de una pared y de cuatro cosas que esos son no son problemas estructurales son problemas de mantenimiento y lo que han hecho es cerrar en la única salida al mar que tiene santa cruz de tenerife que han quitado han quitado el trabajo a 15 personas que están trabajando ahí han anulado todos los cursos de todos los usuarios que que cuidado no solamente son temas de deporte también hay cuestiones terapéuticas allí temas de dependencia de discapacidad muchos mayores que utilizan esas instalaciones han cerrado y lo mismo que pasa con el cine con falta de alternativas no hay ningún tipo alternativas con lo cual un para mí cáscara de plátano a un gobierno que cuando tiene problemas lo que hace es cerrar y no hablar con los trabajadores no ir a las instalaciones porque no han pasado por las instalaciones no conocen ninguno de los proyectos y eso es muy triste en este momento donde estamos hablando de planes de empleo cuando el cabildo lo que hace es destrozar y anular y tu aguacate de oro mi aguacate de oro es precisamente a todos estos trabajadores tanto del sistema como de encina que se están manifestando que están pidiendo que por favor no les dejen de esa alternativa porque son ahora mismo totalmente vulnerables no hacen más que engañarles y es mi apoyo tanto a ellos como los usuarios que para mí es ver a los mayores como defienden sabes porque no es el par no son los partidos son ellos los que están defendiendo vale y los trabajadores encima y todos los usuarios y demás para mí vamos mi reconocimiento por esa lucha tan necesaria sobre todo con estos dos programas que son importantes porque son programas no olvidemos sociales pues ahí queda queda esa cáscara y ese y ese aguacate pero muchas gracias por estar con nosotros espero verte la semana que viene saida saida gonzález amiga mía qué es lo que estamos que estamos viendo estamos viendo una fotografía verdad con cartelería carteles de los trabajadores de la oposición porque realmente nosotros estábamos engañados pensando que esos puestos de trabajo se iban a mantener y que el programa se iba a ampliar es mentira que el programa hay una sustitución del programa es decir ahora mismo estos estos usuarios se han quedado sin ni siquiera la llamada de teléfono de estos trabajadores es lamentable que se esté degradando a estos trabajadores en el sentido de que se está diciendo poco menos que no tienen formación que todos pertenecen a una formación política eso no es cierto y en ese sentido pues tantas las mentiras que han recibido los trabajadores las mentiras que están recibiendo los usuarios diciendo que se les va a dar una alternativa no hay una alternativa a corto plazo con lo cual ese programa termina ese programa termina y bueno pues ya veremos cuándo se podrá dar una solución de continuidad a los servicios que ya se estaban prestando porque en todo caso el nuevo y futuro y grandioso proyecto que inicie la consejera marian franquet será bueno pues seguir prestando asistencia a las asociaciones a mayores para o sea el mismo servicio que se estaba prestando ampliado con lo cual han quitado una cosa para poner lo mismo de otra manera eso por una parte y mi aguacate de oro va a bueno pues el servicio de urgencias del hospital universitario pues la gerente que esté que claro este tema lo abordaremos la semana que viene muy importante y de ahí y de ahí mi aguacate de oro es decir una vez finalizado la situación de crisis derivada de del cob y sanitaria sea por parte de la gerencia del hospital universitario se ha cesado de manera inmediata al jefe al jefe del servicio de urgencias por cierto llevaba también las urgencias del norte efectivamente y además una persona muy respetada y muy querido por sus subordinados y por el resto de jefes de servicio del área de urgencias bueno se cese ha motivado que los seis jefes de turno de los seis jefes de servicio haya dimitido en bloque también eso sí con una responsabilidad absoluta a la hora de permanecer durante 15 días haciendo sus funciones hasta que de alguna manera desde la consejería los repongan o pongan nuevos trabajadores que que presten ese servicio de jefe y me parece una cosa terrible lo que está pasando en el área sanitaria por parte del gobierno de canarias donde ya no es que una gerente se pueda equivocar como está claramente demostrado cuando te dimiten en bloque el resto de las personas y además el resto de los médicos del área de urgencias no van a asumir las responsabilidades de los médicos que han que han dejado de ejercer esa jefatura o que han dimitido en esa jefatura y de ahí que yo creo que el gobierno de canarias el área de sanidad que yo creo que está bastante apaleada cuando cuando todo se te pone en contra y cuando te están diciendo para no vayas por ahí pues seguir ese camino esos andares pues sólo van a llevar a más problemas cuando bueno pues con todos sabemos las carencias que tienen los servicios de urgencias en canarias en el hospital universitario de canarias tanto como en la residencia de nuestra señora de la candelaria y tú bueno pues destrozar lo poco que queda funcionando de un servicio como el de urgencias es una es una situación bastante decisión de una gerente no es política un gerente que llevaba la cadena de urgencias funcionó la gerente que han puesto los políticos tema para la semana que viene es que es un tema para la semana que de urgencias todo el mundo en el norte y en el hospital de luz se queda de cómo funciona bueno lo que han hecho cambiar realización muchas gracias aida es que nos quedamos sin tiempo en la sala no te lo juro que la semana que viene empezamos con el tema hospital universitario que a mí me interesa mucho hablemos y que se sepan todas las vertientes y las opiniones médicos y las quejas que han estado dando los propios médicos pero que es la encargada de este espacio maravilloso en el que estamos en la finca san miguel de la brotava gracias chicos pues malamente lo he hecho